Todo el día busco el momento De conversar con mi diario a solas Me siento a escribir No mi amor, los niños no han regresado a la casa en todo el día Y mira la hora que es Estoy muy preocupada Seguro que están escondidos por alguna parte Ahora sí nos escapan de un fuerte regaño ¿Por qué? ¿Y ahora qué hicieron? Son terribles, Leonor Se tiraron encima un panel de la escenografía ¿Qué? ¿Los niños están bien? Sí, mi amor El panel cayó sobre Daniela, pero no le pasó nada ¿Pero cómo no le pasó nada si los paneles son muy pesados? Enrique, dime la verdad, ¿cómo está Dani? Por favor, Leonor, cálmate En serio, no le pasó nada No sé cómo explicarlo, fue algo increíble, como de película La ventana abierta de la escenografía quedó sobre Daniela Te juro que no le pasó nada a nadie ¿Y la escenografía? Eso sí estuvo de locos Imagínate, los fotógrafos ya habían llegado Así que tuvimos que arreglar todo de inmediato para que pudieran trabajar Ay, mi amor, con las prisas que traes por el estreno Ay, qué mala suerte ¿Sabes qué? Espera, me voy para allá Los niños deben estar muy asustados Leonor, Leonor, espera, no cuelgues Ay, yo ya no espero más Christopher, Toby, Lily, Juancho y yo regresamos al sótano Malú, Gina, Sergio y Fátima busquen por fuera por si se salió Vamos, vamos Paromas, ya vente Hola, papi ¿A dónde creen que iban? A buscar a Daniela Pues que no estaba con ustedes Sí, señor Morroy Siempre andamos juntos Pero no debe tardar Fue al baño Ahorita viene ¿Al baño? Pues entonces aquí la vamos a esperar Y mientras empiezo a hablar con ustedes Ni modo, mano No se me ocurrió otra cosa ¿Qué? Buenos días Hola, mami Hola, mi amor Ya me dijeron que no te has portado muy bien, ¿eh? Es inútil, absolutamente inútil que busquen ayuda Y aunque no esté Daniela Lo que les tengo que decir es muy breve Les queda terminantemente prohibida la entrada al teatro ¡Ay, no! ¡No, papá! Por favor Lo logré ¿Y eso por qué, Elena? Enrique ya le prohibió a esos engendros regresar al teatro ¡Ay, pobrecitos! Las niñas deben de estar llorando mucho Bien merecido se lo tienen Y qué bueno que de una vez lo sepa Leonor Para que vea la calaña de sus hijitos Qué dura eres, Elena Qué bueno que no tienes hijos ¿Por qué? Yo sería una excelente madre ¿Qué tan difícil puede ser educar niños? Bueno, sí, hay que ser firme No sé cómo Enrique Con toda su inteligencia Se puede casar Eso ¿Pero sabes qué, Krista? Las cosas no siempre van a ser así Bien gracias a que Jairo arregló todo tan rápido Si no, no solo les prohíbo la entrada al teatro Hubiera tenido que tomar medidas todavía más drásticas Qué cosa es drástica, mami Después te explico, mi amor Bueno ¿Tienen algo que decir en su defensa? Que nadie empujó el panel Daniela, no los tapes Déjalos que respondan Quiero darles la oportunidad de que confieses ¿Quién fue el culpable? A ver, Lidy Yo sé que tú siempre dices la verdad Sí corrimos, pero Si alguno le pegó el panel No fue mala intención Señor ¿Puedo decir unas palabras a nombre de todo el grupo? A ver, adelante, Krista Estamos muy conscientes de que la regamos Y de que usted siempre ha sido bueno con nosotros Sabemos que no se merece tener problemas por nuestra culpa Y para demostrarle nuestro arrepentimiento Nos proponemos trabajar para usted ¿Puede asignarnos tareas específicas como... 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 Barrer el escenario No, 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 no Por favor Barrer el escenario no En los teatros no se acostumbra Dicen que trae mala suerte Y ahorita lo que menos queremos es tener tropiezos Y además Si nos quita el teatro ¿A dónde vamos a jugar? Nuestros papás no nos dejan salir a la calle Aleván, la verdad Es que no pasó nada Porque todo lo arregló mi tía Elena Hacemos lo que tú digas Pero no es otra oportunidad, ¿sí? Sí, señor Usted ordena y nosotros obedecemos Es tan romántico el teatro Me voy a aburrir, horrible Si no vuelvo Por favor Por favor Por favor Está bien Pero... Nada ¿Ya los perdonaron? Ya, mi amor Ya los perdonaron ¿Checaste el vestuario? Sí, lo revisé con Amparito y Natalia Y todo parece estar en perfecto orden La escenografía por suerte ya quedó Y como los niños no van a volver al teatro No corre peligro ¿Cómo que no van a volver? Por lo de la escenografía Elena sugirió que por el peligro No los dejara entrar otra vez Pero son niños No lo hicieron con intención Así que ya los perdoné Gracias, amigo Sabes lo importante que es para mí Poder ver seguido a Martín Estar al pendiente de él Y tenerlo cerca Elena Elena, sé sincera Nos hubiéramos extrañado Bueno, eso sí No voy a negarlo Son la luz de este lugar Pero síganlos maleducando Y ya verán los monstruos Que van a criar En mi vida Me había asustado tanto Eso de ver luces y sombras Que aparecen y desaparecen A mí se me hace Que en esa bodega Espantan Lo mejor que quede entre nosotros Porque si se entera Adela No me la quito de encima nunca Es capaz de decirle a todo mundo Que estoy tocadiscos ¿Te hablo, Tania? No, pero yo no estuve aquí todo el tiempo ¿Ya le preguntaste a Flor? Sí Pero pues me... Ay, que raro que andas de malas Ay, cállate Elena, se te va a hacer tarde Por mí que desaparezca este día del calendario ¿Por qué? ¿Por qué? A menos que... Tal vez yo pueda hacer que no sea tan malo ¿Cómo? Cambiaremos celebración por frustración No sabes cuánto te lo agradezco Para nosotros es importantísimo Que la entrevista salga hoy por la radio Sí, por la premura Ajá Ajá Perfecto Hazme un favor Confirma la asistencia de Enrique Y ponte de acuerdo con él para que no falte Sí Adiós y gracias Crista Anota en la agenda que hoy en la tarde Él te entrevista por radio No, no, Elena Si hoy es el aniversario del señor Monroy Pidió que nos hiciera citas Pues qué pena Porque va a tener que ir Avísale ¿Yo? Sí, tú ¿Quién es la secretaria aquí? ¿Qué quieres saber sobre las mujeres? Eh, quiero saber... ¿Cómo se hace para... Para ligar novia? Bueno, no es que tenga mucha experiencia que digamos Pero yo buscaría estar a solas con ella Y decirle lo que siento Pero no te vayas a sentir mal Si a la primera te dice que no Porque luego a las mujeres les da por pensarlo ¿Y tú sabes? ¿Crees que me diga que no? Pues no sé ¿De quién estamos hablando? Ay... De Daniela Es una linda niña ¿Verdad que sí? Sí Gracias, papá Te quiero mucho Yo también No sabes cuánto te extraño Yo también, papá Eh... Bueno, ya me voy Suerte, galán Pero sí dije que hoy no quería compromisos Enrique, no te va a llevar más de una hora Piénsalo Ya lo anunciaron Y necesitamos la publicidad Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Hasta allá afuera se oye la discusión? Pues lo siento Pero estoy muy molesto Dije que no quería compromisos para hoy Es lo primero con lo que me encuentro Elena me confirmó para la entrevista de radio hoy Porque sé que te va a dar tiempo Además, es una de las mejores emisoras Y dependemos de la publicidad Bueno, si quieres yo voy en tu representación Claro, si te parece bien Me parece fabuloso Buenos días, señorita Elena Jaime, vine a pedirte un favor Sí, señorita Dígame ¿Puedes dejar esto un momento Y ayudar a los niños? Están en casa de los Monroy Preparando algo para el aniversario De Enrique y Leonor ¿Cómo no, señorita Elena? Con gusto, encantado Deja las llaves y cierra bien Por si las necesitamos Ya se fue, Pepe No No, tenía que suceder Con esta presión Todo el mundo anda como loco ¿Me puedes hacer un favor? No, mejor lo voy yo Aunque tengo mil pendientes Pero es que No quiero distraerte Tienes mucho trabajo, ¿verdad? Sí, Elena Pero no importa ¿Qué necesitas? Es que Pepe necesita esta información Para la entrevista Dejó aquí el folder ¿Se lo puedes llevar? Pero el emisor está lejísimos Te presto mi coche Es más, ya no regreses A la oficina en la tarde Sí Ay, por favor, primita Si Enrique se entera Que dejé ir a Pepe sin los papeles Se me va a armar Pero... Ay, no seas mala, ¿sí? Ay, por favor Bueno, está bien Ay, gracias Eres la mejor prima que tengo No, la mejor y la única Decirles lo hermoso Que es verlos unidos Muy bien, muy bien ¿Qué estás feliz? Con más ganas, Cristóbal Siempre que su adiós le pido La señora les envió un refresquito ¿Esto? Ay, gracias Gustavo ¿Un refresco, Jaime? ¿Un refresco, Jaime? ¿Cuánto? No te vales Ven acá, mira No va a que alcance A ver, a ver, a ver Vamos a seguir ensayando Cada quien por su lado ¡Vámonos! No... ¿Cuándo? ¿Puedo hablar contigo? Sí ¿De qué? No, nada Probé unos efectos Para que tu voz Oiga todavía mejor Quiero ensañártelos Sí Qué bueno Porque ya le hace falta Una ayudadita a su voz Bueno, entonces... Ay, Malú No seas envidiosa Yo no creo que sea envidia Malú también canta bien bonito No le hagan caso Bueno, ya Dani ¿Después del ensayo Te puedo ver sin que estén todos? Sí ¿A dónde quieres ir? Pues a... Al Zotano Que te gusta tanto Sí, claro Qué bueno que me confirmas Claro Aquí te esperamos Nos vemos Parece que tendremos casa llena Todos están confirmando Su asistencia al estreno Qué bueno Oye, Enrique Ya sabes cómo soy de compulsiva Me gustaría checar contigo Que todo esté en orden Antes de que te vayas ¿Por qué no te adelantas? Empieza por el cuarto de controles Dile a Jaime que te ayude Es que mandé a Jaime Con tus hijos Para que les ayudara Así que tú también Eres cómplice de Daniela Pues es que me sentí mal Por haber sido tan dura ayer Gracias, Elena Mi familia es lo más valioso que tengo Me da gusto que comprendas Que no quiero que mis hijos Estén lejos de mí El ver a Juancho y a Daniela Jugando por aquí Me quita un poco de la culpa Que tengo por trabajar tanto No poder compartir más tiempo con ellos Tienes razón La familia es lo más importante Ah, y hablando de familia Krista se fue a llevarle unos papeles a Pepe Que olvidó Y después le di el día Porque se sentía mal No me extraña La presión nos está tirando a todos Entonces, ¿vamos? Fue un buen ensayo Ahora los quiero aquí Hoy, al cuarto para las tres En punto Sí, que nos vemos Adiós 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 ¿Al sótano? Sí Ya se fueron Ya nos dejaron Maromas Vente Qué raro que no haya nadie Han de venir a comer Bueno, pues solo nos falta que las luces estén bien Y estamos listos para el estreno ¿Quieres fijarte si está centrada la luz en el escenario? Sí, de acuerdo ¡Helena! ¡Helena! ¡Helena, qué pasa! ¡Helena! ¿Qué es esto? Ah, ya sé Fue el capo que me quiere asustar Daniela Yo sé que este lugar Es muy oscuro Y tal vez Como diría Fátima Poco romántico Pero Pero ¿Pero qué? Yo Lo que quería decirte Bueno Lo que tengo que preguntarte es En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas Sus secretos escondidos Y sus platos entre amigos Féstimos con el canal ¡Festimos con mi ágil! ¡Festimos con el canal! ¡Festimos conmigo! ¡Festimos conmigo!